Este lunes 5 de marzo da inicio por parte del DIF municipal la jornada de salud visual en la que se invita a todas las personas que tengan algún problema de conjuntivitis, miopía, lagañas, vista cansada, glaucoma y cataratas entre otros. Aprovecha esta jornada y recibe sus beneficios. Te esperamos a partir de las 9 de la mañana en nuestras instalaciones. Así lo informa la directora del DIF municipal, Sandra Iníguez. Empezamos la jornada de salud visual. Esta jornada viene un poquito más amplia porque vamos a tener aquí a los especialistas para revisar ya sea ojos llorosos, lagañosos, conjuntivitis, entre cataratas, entre muchas otras cosas. Sí, tiene un costo, una cuota de recuperación de 15 pesos. En caso de que ocupen algún tratamiento tenemos hasta el 50% de descuento en medicamentos y los lentes vienen desde 190 pesos. Bueno, los esperamos el día lunes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pues venirse desde las 9 y aquí mismo lo registramos. Así es, está abierto desde niños, adultos, personas de la tercera edad. Los esperamos, los invitamos a que asistan aquí al DIF de Acatlán de Juárez.